¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo un video bastante interesante respecto a una pregunta que me he estado haciendo desde hace algún tiempo y la verdad es que todavía no tengo una respuesta con seguridad, es por eso que solicité su ayuda. Y como podrán ver en el título del video, hablaremos del motivo o la razón por la que Nezuko se dirige a la batalla final contra Musan. Y bueno, los voy a poner en contexto en un momento, pero antes les comento que en la pestaña de comunidad hice esta pregunta y leí la mayoría de sus comentarios, a lo cual más o menos me di cuenta que hay alrededor de unos 4 o 5 escenarios que la mayoría propone y son los que vamos a exponer en este video, que yo también pienso que son los más lógicos. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero les planteo el escenario por el cual nos estamos haciendo esa pregunta. Como sabemos, gracias a la enorme inteligencia de Tamayo y claro el apoyo de Shinobu, se pudo crear la medicina para transformar en humano a los demonios, aplicándole esta a Nezuko. Nezuko pasó por un periodo con esta medicina hasta el punto de lograr empezar su transformación en humana o al menos eso es lo que nos habían comentado. Pero antes de que la medicina haga efecto, Nezuko sale corriendo hacia la batalla final a encontrar a su hermano que está en este momento peleando contra Musan. La cuestión es lo siguiente, al parecer su padre es quien la está guiando a este escenario, lo cual nos dice claramente que la aparición de Nezuko en esta batalla final va a ser un aspecto fundamental y un momento clave con el cual posiblemente Musan llegue a ser derrotado. Y es por eso que se plantea esta pregunta, la situación es la siguiente, en los mangas más actuales hemos visto que Nezuko ya completó su transformación y ha logrado volver a ser humana. Pero nos deja con la pregunta, si Nezuko actualmente es una humana, ¿cuál es el objetivo de que vaya a esa batalla final? Va a ser simplemente un cebo para Musan, que la verdad es que en esa condición es muy difícil observar qué es lo que podría aportar Nezuko y nos hacemos la pregunta de que si no será simplemente un estorbo si ella llega de esta forma humana a la batalla final. Pero bueno, aquí es donde aparecen ustedes y gracias a sus comentarios, que iré poniendo uno que otro en el video para que los puedan leer también ustedes y si no en la pestaña de comunidad los encontrarán, pues bueno, tenemos estos escenarios esenciales los cuales fui agropando de cierta forma. El primer escenario es el más básico, que nos comenta que la medicina de Tamayo funcionó tal cual lo debía ser y Nezuko es actualmente una humana. El escenario 1 propone que cuando Nezuko llegue la batalla haya terminado, entonces Nezuko llega a encontrar a su hermano derribado en el suelo y probablemente ambos se sonrían, siendo un final alegre y feliz. Y bueno, Nezuko solo llega para ver a su hermano al final de la batalla ya con Musan derrotado. Este es un bonito escenario, pero la verdad es que a mí particularmente no me gusta para nada. Otra propuesta que es muy similar a esta es que Nezuko llegue antes de que Musan sea derrotado, sabemos que ya está muy cerca, pero que esa sea la motivación que Tanjiro necesite para sacar todo su poder, sacar un nuevo power-up, una nueva forma o perfeccionar la decimotercera forma, el mundo transparente o alguna otra técnica y gracias a esta motivación proporcionada por Nezuko, logre derrotar a Musan. Ahora, este también es un escenario algo conveniente, como sabemos que sea la motivación de Musan, ya que si en teoría no funcionara lo de Tanjiro, Nezuko sería una debilidad para el resto de cazadores y solo los afectaría ya que tendrían que protegerla además de protegerse a sí mismos y sabemos que en las condiciones actuales que se encuentran los personajes, pues no deberían estar cuidando a una humana que no aporta nada más. Pero bueno, esto también podría ser un escenario. Ahora pasamos con la otra parte, la cual esencialmente nos dice que la medicina de Tamayo pueda tener un efecto adicional. Como hemos visto actualmente en el manga, la medicina aplicada a Musan tenía de hecho cuatro efectos diferentes, dándonos a resaltar la enorme inteligencia que tenía Tamayo para aplicar ese tipo de medicinas, lo cual también nos puede hacer pensar y qué tal si la medicina que le dio a Nezuko también tenía efectos adicionales y es aquí de donde parte la teoría número dos. Y bueno, la primera propuesta y una de las más factibles es que Nezuko de alguna forma pueda conservar cierta habilidad la cual sería una habilidad curativa, porque sabemos que en este momento sería esencial para la victoria tanto de los pilares como del equipo de Tanjiro y el mismo, ya que están gravemente heridos. Así que si llegara a Nezuko con habilidades curativas o regenerativas, aportaría muchísimo al combate y efectivamente sería clave o vital para la derrota de Musan. Y honestamente, ya sea que ella pudiera absorber las células de Musan, que es algo que muchos proponen, hasta el grado de hacer algo como su técnica de demonio de sangre, con el fin de quemar o destruir todas estas células, ambas serían un enorme aporte. Una regeneración total la veo un poco más complicada o algo exagerada, pero la de eliminar las células de Musan, esto sí lo podría hacer Nezuko, o al menos es lo que yo pienso. Ahora, si vamos a un extremo aún más grande de los efectos que puede tener la medicina de Tamayo en Nezuko, otra cosa que proponen es que Nezuko conserve prácticamente todas sus habilidades de demonio, desde su enorme fuerza física, su técnica de demonio de sangre y demás. Esta es una propuesta muy interesante debido a que a mí personalmente me encantaría ver esa dupla de Tanjiro y Nezuko peleando juntos, ya que a lo largo de los arcos anteriores los hemos visto pelear juntos y creo que sería un escenario ideal ver el Tanjiro y Nezuko vs Musan y que juntos logren darle ese golpe final tan esperado a este villano. Yo supongo que este es el escenario más atractivo, ya que como dije, podríamos ver una batalla bastante épica de Tanjiro y Nezuko, pero no sé qué tan viable sería ver a Nezuko justo después de convertirse en humana, volver a convertirse en demonio, es por eso que podría descartar esta posibilidad, aunque también sería muy interesante de ver. Además de que posiblemente en este caso al ver a Nezuko en esta forma, podríamos verla ya razonar y hablar con Tanjiro al comportarse ya totalmente como una humana, o controlar su cuerpo a voluntad, lo cual también nos daría una escena bastante interesante. Continuando por esta misma línea, en la cual la medicina de Tamayo pueda tener efectos especiales en Nezuko, una teoría bastante llamativa que la verdad es un poco peligrosa pero interesante, es que al momento de que Nezuko aparezca en frente de Musan, él quiera lograr su objetivo y logre comerla o absorberla. Pero sin tomar en cuenta la situación de los efectos que podría tener la medicina que consumió Nezuko, la cual podría ayudarle directamente a Nezuko a consumir a Musan desde adentro, imagínense una combinación de Tanjiro y los cazadores acabando a Musan desde afuera, mientras que Nezuko destruye sus células desde adentro. A ver, esperemos que si se llega a dar este caso, Nezuko pueda sobrevivir a la batalla, pero en caso contrario, pues sería directamente un sacrificio de Nezuko para lograr el objetivo de completar su venganza contra Musan, siendo un escenario tremendamente triste pero espectacular. Y con los efectos de la medicina de Tamayo que conocemos, tampoco se me hace muy descabellado que esto llegara a ocurrir. Pero bueno, pasamos al último escenario propuesto, el cual es que si Nezuko es completamente humana, pero puede aportar de otras formas debido a su linaje camado. ¿Y qué es lo que aportaría en este caso? Un aspecto interesante es que actualmente ningún personaje puede acceder a libertad al mundo transparente, y una clave muy genial sería que Nezuko fuera capaz de acceder al mundo transparente, y así conectar al resto de personajes a este mundo, con lo cual pudieran atacar con una mayor libertad a Musan, lo cual sería una gran aportación, algunos proponen que incluso ella pudiera dominar algún aliento, pero eso sí está muy descabellado, debido a que ella no ha recibido ningún tipo de entrenamiento como cazadora. Lo que sí es posible, y que también muchos comenten, es que Nezuko, mediante los recuerdos recuperados, pueda darle alguna clave o algo que su padre no le enseñó o no le dijo a Tanjiro, con lo cual él pudiera desarrollar o completar su técnica final para así lograr terminar con Musan. Esta también es una propuesta interesante. Y bueno, estos básicamente son los escenarios propuestos por la mayoría de ustedes, y bueno, un escenario que ustedes me propusieron y que también a mí me parecía bastante genial, es el reencuentro de Sanemi y Nezuko. Como sabemos, su relación ha sido un poco complicada, pero la verdad es que ver un sacrificio de parte de Sanemi con el objetivo de salvar a Nezuko, reivindicándose por lo que le había hecho anteriormente, y de hecho, pidiéndole disculpas por no haber confiado en ella, sería creo que una escena bastante memorable y espectacular. También esa es una escena muy esperada cuando Nezuko arrive. Otro personaje que podría ser muy motivado después de la llegada de Nezuko, sería claramente Zenitsu, probablemente desembocando en un ataque final o un instinto de protección hacia ella, realmente sorprendente. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre cuando Nezuko llegue, ya que sí o sí, yo creo que va a ser una parte muy esencial de lo que llegue a ocurrir al momento de acabar con Musan, y bueno, sabemos que ella debe estar ahí para verlo, además de ese increíble sentimiento que Nezuko debe sentir actualmente, después de recordar que fue quien de hecho masacró a su familia. Un aspecto también motivante para que Nezuko participe en esta batalla final, es que ella realmente vivió esa masacre, digamos que Tanjiro también la sufrió, pero él llegó justo cuando todo había terminado. Mientras que actualmente Nezuko recuerda todo lo que le ocurrió, tanto a su madre como a sus hermanos, siendo una escena realmente brutal para ella, y bueno, creo que merece una participación para aniquilar a Musan al final. Pero bueno, déjenme todas sus opiniones en los comentarios, qué creen que va a ocurrir, creen que alguna de esas teorías es factible, alguna se va a presentar, o el cocodrilo asesino nos sorprenderá con algo completamente diferente e inesperado. Pues bueno, ya lo iremos viendo en próximos episodios, ya que creo que estamos bastante cerca del final. Y bueno, pues ahora sí fue todo, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, para seguir viendo videos de Kimetsu y otros animes, y sin nada más por añadir, adiós.